...desarrollando normalmente, en todo el país lo mismo. La verdad, salió el sol, además, eso es un buen presagio para el día de hoy. Un día de sol para la Argentina, así que esperemos que sea... ¿Más fluido que la Argentina? Todo bien, anduvo todo bien, me dicen acá, me dicen en la provincia también, que hablé con algunos, con el interior. Están todos votando normalmente, así que esperemos que sea un día, un día de alegría, como para la democracia siempre es importante, así que por eso insisto tanto que vayan todos a votar, acá en Buenos Aires y en todo el país. Horacio, el resultado del 22... Mirá, sigo, ahora voy a buscar a mi hija, voy a buscar a Milagros, voy a buscar a... vamos a mostrar en familia, al lugar de encuentro con Patricia y con todo el equipo, alrededor de las 7, 8 de la noche. ¿Ya habló con Patricia? Me acabo de intercambiar mensajes, le voy a llamar al mediodía, pero recién nos intercambiamos mensajes. Horacio, ¿el resultado del 22 va a ser definitorio para la continuidad o no de Juntos por el Cambio? La continuidad de Juntos por el Cambio está fuera de discusión. ¿Depende del resultado del 22? De ninguna manera, somos un espacio que va más allá de las elecciones, más allá de una circunstancia electoral, además con toda la expectativa que tenemos en esta elección, pero la unidad está fuera de discusión. ¿La red que se haya sacado la boleta electrónica hace que todo sea más rápido? Mirá, yo voté perfectamente la otra vez y ahora en 10 minutos cada vez, hoy había un poquito más de cola, veo que está llegando más gente a votar a esta hora con la salida del sol, así que la verdad que votamos con total normalidad, así que se acerquen todos a votar, creo que lo más temprano posible mejor. ¿No se equivocan a la elección o termina hoy la elección? ¿Cómo lo ves? Mirá, en la Argentina hay un sistema de balotaje, esperemos, no quiero adelantar resultados, justamente cuidando la veda electoral, tenemos que ser muy respetuosos, así que no quiero adelantar resultados, es un país que tenemos doble vuelta, pero bueno, esa es la forma que le votamos. ¿Qué Argentina nos espera al 23? ¿Con el dólar, con esta incertidumbre? Yo tengo mucha expectativa para Argentina, conozco por supuesto la situación que está viviendo la gente, la angustia, la situación muy, muy compleja, pero la otra cara de la moneda es una Argentina de trabajo, de esfuerzo, de empuje, así que tengo mucha esperanza. ¿Qué hablaron con Patricia recién? Gracias, intercambiamos mensajes.